El Hostel Mare Iguana ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Este albergue está situado en Bocas del Toro y cuenta con bar, zona de salón y jardín con hamacas. Las habitaciones presentan una decoración sencilla y funcional e incluyen aire acondicionado y baño privado con ducha. El Hostel Mare Iguana tiene cocina compartida totalmente equipada y alberga un bar-restaurante que sirve aperitivos y platos caribeños. A 500 metros del establecimiento hay otros sitios para comer. El Hostel Mare Iguana ofrece terraza, bicicletas de alquiler, salón compartido y mostrador de información turística. Hay aparcamiento público gratuito. En los alrededores se puede practicar surf y snorkel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com